Las dos personas que ingresaron al hospital el día viernes por intoxicación como éxito de carbono, la joven se encuentra en sala general y el muchacho se encuentra todavía en terapia intensiva, evolucionando favorablemente. ¿Se supo por qué llegaron a esta situación o todavía no se sabe por qué? No, lo que me comentaba el familiar cuando ingresó al domicilio era porque se había apagado el horno, entonces a partir de ahí se produjo una intoxicación con monóxido de carbono, una intoxicación muy grave que requirieron al ingreso ingresar a terapia, incluso el joven estuvo con asistencia mecánica respiratoria, que afortunadamente ya salió de eso. Por otro lado, hablar de los jóvenes del Torito que también ingresaron golpeados o con lesiones. Sí, esto fue la primera hora del día domingo, ingresaron dos jóvenes, uno de ellos con una herida importante en abdomen que requirió enseguida atención por parte del servicio de cirugía, pasó a terapia y en el día de ayer, en las últimas horas del día de ayer, este lunes, pasó a sala general. La otra persona que también sufrió lesiones, ingresó también con múltiples traumatismos en la zona maxilar, en huesos propios de la nariz y cráneo, para un mejor control, ayer pasó a terapia intensiva y seguramente en el transcurso de hoy va a ser trasladado. Está en este momento en terapia intensiva para un mayor control neurológico. ¿Se sabe por qué ingresaron con tantos golpes? No, lo desconocemos porque en el lugar de lecho, cuando llega el SAME junto con el médico de guardia, estaba una de las personas, la más grave, en el piso, sangrando, rodeado de la policía. No había más personas en el lugar.